Los críptidos son criaturas casi místicas que se han reportado en todo el mundo. Algunos han sido captados en film, pero nunca capturados. Las historias de estas criaturas se han transmitido a través del tiempo. Por lo general, tienen alguna base en la verdad. Pero hasta que sean capturados o se demuestre que son falsos, solo existen como mitos o leyendas locales y folclore. Ven conmigo en busca de algunos de los críptidos más famosos, infames y menos conocidos de todo el mundo. Y busquemos las verdades y anulemos mitos en el camino. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Niso durante todo el video. Hombres Lobo. Los cuentos de Hombres Lobo se remontan a la antigua Grecia, donde escritores como Heródoto escribieron sobre la tribu Neurí, quienes se transformaban en lobos por varios días, una vez al año. Pero la idea moderna de los hombres lobos, que se transforman durante la luna llena o son alérgicos a la plata, se desarrolló durante la época medieval. La mayoría de nosotros conocemos los juicios de brujas de esa época, pero los hombres lobo eran igual de temidos. Una cámara de seguridad nocturna en Argentina captó una misteriosa criatura una noche y nadie tenía una explicación para esta criatura delgada y oscura que parecía más alta que un basquetbolista. Una vez que todos los animales habituales de la zona y los zoológicos circundantes habían sido descartados, el Internet comenzó a desarrollar sus propias teorías. Entre las principales opciones estaba un oso sin pelo o un chupacabra, otro críptido latinoamericano. Aunque no se parece a un hombre lobo típico, resultó ser una imagen manipulada digitalmente basada en una pieza de arte conceptual de hombre lobo para Harry Potter que no se usó en la película. Humanoides alados Los cuentos de humanoides voladores se remontan al comienzo de la cultura humana. Incluso antes de Cupido de los antiguos griegos estaba el dios sumerio Lama. En el otro lado del mundo, en Tenochtitlán, había templos para el dios azteca de la guerra, Huitzilopochtli, llamado así por el pájaro de la región, el Huitzilín o Colibri. Entonces los cuentos de humanoides voladores no son nada nuevo, pero uno nuevo apareció en 1966 en Virginia Occidental, Estados Unidos. Este fue visto por primera vez por un grupo de hombres cavando una tumba en un cementerio. Varios otros encuentros nocturnos fueron reportados por gente que conducía y otro informe fue hecho por un hombre quien estaba con una linterna afuera de su casa. Todos dijeron que sus ojos brillaban como reflectores de bicicleta cuando la luz los golpeaba. Su cara fue descrita como un búho con alas de 10 pies y una altura de 7 pies de alto. Algunas personas han comenzado a ver a la criatura como un ángel o demonio porque los avistamientos parecen presagiar eventos que impactan la vida humana. Por su mayor parte, los avistamientos se han centrado en la misma área general en Virginia Occidental, hasta que un hombre tomó una foto extraña cerca de Phoenix, Arizona, en el 2017. Esta foto fue publicada en Facebook y el editor simplemente preguntó qué pensaba la gente que era. El consenso fue un ángel o demonio, posiblemente un hombre polilla, o la explicación mucho más simple, un árbol. Mirándolo de nuevo, ¿qué crees que es? Dinosaurios de hoy en día. Los dinosaurios gobernaron la Tierra durante millones de años, antes de que un asteroide los llevara a su extinción hace 65 millones de años. Pero, ¿podrían algunos de ellos haber sobrevivido? Aunque nunca sucedió, las películas y los programas de televisión adoran mostrar a los humanos y los dinosaurios juntos. Y a veces, las escenas de estas películas se hacen pasar por avistamientos de monstruos actuales, como el de una película llamada Poseidon Rex. Pero en el África moderna, hay historias de un dinosaurio críptido que vive en el Valle de Kasai. En 1932, un cazador sueco estaba rastreando una manada de elefantes cuando vio algo más en la maleza que también acechaba a los elefantes. Esta criatura saltó hacia la manada, y el cazador entrenó su arma en lo que parecía un tiranosaurio Rex rojo pero más pequeño. El cazador disparó tres veces, y la criatura se escapó. Cuando el cazador regresó al campamento, volvió a encontrarse con el animal, pero esta vez se estaba alimentando de un rinoceronte. Sacó su cámara, y se dice que esta foto fue tomada por el cazador. Aunque ha habido otras personas que han ido en busca de la criatura, no ha habido otros avistamientos confirmados desde entonces, aunque las historias aún persisten. Monstruo del lago Ness encontrado muerto ¿Sabías que un santo fue el primero en traer la historia del monstruo del lago Ness al mundo en el año 565 d.C.? Mientras caminaba por el río Ness, un monje irlandés se encontró con unos aldeanos enterrando a un amigo. Le dijeron que el hombre estaba nadando y fue atacado por una bestia de agua. La historia fue escrita en la vida de San Columba, unos 100 años después de su muerte. Durante la época de los dinosaurios, había criaturas aún más grandes que vivían bajo el agua. Se cree que Ness es uno de esos plesiosaurios que de alguna manera sobrevivieron a la extinción. Las historias locales de la criatura han existido incluso antes de San Columba. Huesos de plesiosaurios se encontraron en Escocia en 1844, pero no eran recientes. Y se cree que la imagen granulada más famosa del monstruo en 1934 es un elefante de circo escapado que nada con su trompa sobre el agua. Pero, ¿qué pasa con los otros avistamientos? A lo largo de los años, los barcos han utilizado tecnología para mapear el fondo del lago y el sonar se ha utilizado para buscar animales grandes que se mueven bajo el agua. Los científicos incluso han tomado muestras de agua de Ness y de otros lagos cercanos libres de monstruos. Con la tecnología actual, han podido identificar todas las plantas y animales que llaman hogar en esos lagos. Sin embargo, no encontraron nada cercano al ADN que esperarías ver en un plesiosaurio. Lo único que encontraron en el lago Ness, que no estaba en los lagos libres de monstruos, fue mucho ADN de anguila en cada parte del lago. ¿Es el monstruo del lago Ness solo una anguila gigante? Tal vez el tiempo lo dirá. Elfos violentos. A veces las creencias en críptidos o criaturas míticas pueden afectar a toda una ciudad, ya sea a través de dólares turísticos, medios de comunicación molestos o incluso la incapacidad de construir un camino. Sorprendentemente, ha habido varios casos judiciales que han involucrado críptidos y criaturas míticas, especialmente en Islandia. Una encuesta mostró que el 54% de los islandeses creían en los elfos y su poder para hacer el bien o el mal. Las demandas y protestas en nombre de estos y las hadas en Islandia son tan comunes que el gobierno tiene una respuesta estándar de cinco páginas cuando surge este debate. ¿Pero cuándo surge más el tema? Típicamente durante la construcción de nuevos edificios o carreteras. Cuando la construcción se realiza en bosques vírgenes, los elfos deben tenerse en cuenta. En 1970, un proyecto de carretera se detuvo por completo porque se decía que pasaba por un área élfica. Desde entonces se dice que los elfos protegen a la gente del pueblo porque ayudaron a salvar las casas de los elfos y otras criaturas mágicas que habitaban ese bosque. Gusano de la muerte. El desierto es un lugar muy inhóspito, donde existe muy poca vida a comparación de una selva. La poca vida que hay generalmente intenta encontrar una manera de esconderse durante la parte más calurosa del día. Pero en el desierto de Mongolia hay algo más peligroso que el sol. Entre las tribus nómadas de la zona hay historias de un críptido aterrador con algunas habilidades increíbles. Un gusano no es lo primero que viene a la mente cuando piensas en un desierto. Tienden a vivir en climas húmedos para evitar secarse y así no perecer. Pero supongo que si tienes dos a cinco pies de largo y tienes superpoderes, el desierto de Gobi no es un problema. Se dice que el gusano de la muerte mongol vive bajo la tierra y solo sale a la superficie para atacar escupiendo ácido a sus víctimas. Al igual que una anguila eléctrica, también se dice que emite una carga eléctrica. Pero ¿cuál es su habilidad más increíble? Poderes psíquicos. Hay historias sobre el gusano de la muerte capaz de matar a una persona con solo mirarla a los ojos. Entonces, si vas al desierto de Gobi en Mongolia, trae mucha agua, cierra los ojos y si sientes retumbar bajo tus pies, corre hacia la roca más cercana. ¿Esto te suena familiar a algo más? Gatos fantasmas. Los gatos son lindos y amorosos, pero los gatos fantasmas son terroríficos y malvados. Los gatos juegan con cuerdas y batean pelotitas. Los gatos fantasmas juegan con sus presas y batean hasta el ganado. Los gatos pueden ser vengativos y a veces parecen estar tramando cómo deshacerte de ti. Pero los gatos fantasmas lo hacen. Gato fantasma es un término general para críptidos de gatos extra grandes vistos desde Asia hasta Europa. Los informes dicen que se parecen a un puma o jaguares y se sabe que atacan al ganado. En el Reino Unido incluso se ofreció una recompensa en efectivo por la bestia de Exmoor. Cuando eso falló, los militares fueron enviados a cazarlos. Algunos soldados dijeron que vieron a la criatura, pero nunca fue atrapada. Aunque ha habido informes en selvas y bosques en todo el mundo, ninguno ha sido capturado. Bueno, aquí los tienes. Espero que estos críptidos no perturben tus sueños. La próxima vez que viajes por el bosque, cerca del agua o tal vez el desierto, bueno, hasta en la ciudad, ten la cámara lista. De esa manera, si ves a un críptido, captura su imagen. Tendrás evidencia contundente de su existencia. Disfruta explorar y cuéntanos que encuentras. Hasta la próxima y gracias por vernos. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.